Con la ampliación de la información sobre el sismo que sentimos hace unos minutos aquí en los estudios de 24 horas y del que dábamos cuenta, la fecha y hora local hoy a las 22 y 23, la magnitud de 5,8, la profundidad de 44 kilómetros, la longitud referencia a 24 kilómetros al sur este de Tambo de Mora en Chincha, en Ica. Atención, sismo en Ica, ahí fue el epicentro como ven en pantalla, información del IGP esta noche a las 10 y 23, a 24 kilómetros al sur este de Tambo de Mora, Chincha, Ica. Vamos a tener por supuesto la ampliación en unos minutos más aquí en la edición central de 24 horas.